Y no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero decirles que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Y no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Quiero decir a Dios que fue quien permitió Esto que hoy siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Quiero decir a Dios que fue quien permitió Esto que hoy siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella yo es más que amar Música 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 Música